¡Suscríbete al canal! 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 Yo lo tengo con la base blanca, ahora encima voy a poner de este como metálico perlado. Voy a estar pintando la área de la capa y esta voy a estar pintando en morada para, les digo, irme como con los mismos... ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! Y bueno, ahora voy a estar pintando lo que vienen siendo las dos calabacitas y las manos. Y eso lo voy a pintar... Y bueno, ahora voy a estar utilizando este tono Pumpkin para darle una segunda capa. ¡Suscríbete al canal! 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 Listo Y bueno, ahora voy a pintar los zapatos Y el sombrero en negro Y esa parte igual va a ser así en rojo Pero en un rojo yo con más clarito Para resaltarlo más Pero sí, hagamos eso Gracias por ver el video Y ahora ya solamente voy a pintar la parte de abajo Y eso lo voy a pintar en gris Para que parezca como que esté sentado sobre una piedra Creo que queda súper bonito Bueno, creo que quedó súper bonito Vean los colores Están como que más vivos Y hasta se ven más felices Y siento que el papá calabaza Y el bebé calabaza se ven más felices Creo yo, no sé A lo mejor es mi imaginación Pero yo los veo hasta más felices Podrían ser los colores, no sé Pero sí, este... Y ya por último voy a agregar Mud Podge Esto no lo voy a hacer en video Nada más porque todavía está muy mojado Y ya no me da tiempo Pero sí, esto ya lo he hecho en otros videos Es nada más Básicamente es una base Y está igual con una brocha Nada más se la voy a untar toda Y seca en transparente Pero sí, eso es más que nada Lo que hay es bueno Pero eso realmente no se pierde mucho Pero sí se llama Mud Podge Y es nada más un sellador Y eso va a ayudar a que quede más vibrante todo Aparte de que va a ayudar a que selle Y no se nos vaya a caer la pintura con el tiempo Y así, eso nos va a ayudar con la pintura Pero sí, eso es todo Y bueno, así queda Y espero que les haya gustado el video A mí la verdad me gustó muchísimo como quedó Creo que se ve más bonito de lo que estaba Los quiero, hasta la próxima Bye mis hermosos